Bueno amigos, aquí estamos en un siguiente video Pues este video se trata de trabajar Mira, mira Pachiqui, aquí le hacemos de YouTube, le hacemos de plomero, le hacemos de montanero, le hacemos de albañino, le hacemos de lo que venga Le hacemos de todos Minusos Cabal Ahí quiere más bajo, muchachos Tiene más bajo Pero ahí hay que levantar el que chale quiere Levantar Ahí quiere escarbado, ve Sí Ah, sí, pues si no escarbaron, mira No, es que no lo sacamos No lo sacamos Pero hay que medir porque son espacios que no quiero Tiene que bajar un poco más Yo creo que nosotros cuando estábamos trabajando con la Emel hicimos bien el trabajo que ustedes Ustedes no lo hicieron hecho Allá Bien, allá lo hicimos Allá lo hicimos Y ahí quiere escarbar bastante Todo quiere, ven Todo quiere, ven Todo quiere, ven Ahí está Porque nosotros escarbamos bien escarbadito Lo bueno que esta tierra está suavecita Y nosotros no hicimos grande el hoyo como lo hicieron ustedes, muchachos Lo que pague para levantar el tubo ¿Me oye? ¿Me oye más? Está bien pegadito No le vas a dar mucho porque si no se queda el trabajo que dijimos Es peinadito, nada más tiene Solo así al suave, no le metas mucho Así como te peinas solo encima Ya estoy acostumbrada Te vas a poner negro Más de lo que estoy suficiente así Después se van a confundir conmigo Tranquilo Van a decir Aquí hasta la mierda se vende ¿A tu? ¿No se vende? Para no Miren muchachos, allá va el yumbito Para el yumbito Pero aquí el jefe no se ha puesto filas para el yumb Desde las 4 de la mañana estábamos nosotros aquí dándole y no Tu policía Mira, como a las 8 estabas aquí mentirosa Preguntale al bus o te va a decir ¿Qué va a decir? Ay no, qué malo Cuando yo estaba haciendo limpieza me dicen ¿Qué le hiciste al mudo pues chiqui que está enojado que no te ama tú? ¿Ah? ¿Uno de tus trabajadores? Por acá Por allá ¿Eso ya tiene pasada? Sí A ver La pala se va a huir Pasamos tú y miramos dónde Te pasas Nico, te pasas Yo siento que con eso ahí estamos ya también Hay que ver hombre Hay que ver para freer Cabal Estamos en un rito En la cara te iba a dar En la mera ficha Ahí sí abajo mira Ya ves Ahí sí está Ahora Ahí sí ya está bueno Ahora el detalle es aquí Acá pachao ¿Y si lo cortas más para acá pene? Igual Ahí ves más para ahí Ahí está bien Ahí está bien Lo pachao era ahí Pero ahí se mira pachao también Pero ahí se mira pachao también Tiene una campana para allá Ah sí ahorita Ahí está la como se llamaba la que trajo Sí pero metió la campana Sí pero metió la campana ¿No? Ahí está el papá de Nelly Miren mis amigos Pero esa tiene campana Don Tomás Esto metelo aquí ¿Vale? ¿Y esto? 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 ¿Está bien? ¿Está bien Nelly? ¿Está bien Nelly? ¿Está bien Nelly? Te ganaste el almuerzo Te seguimos raspando ahí abajo Todavía un poquito No tiene que quedar así ¿No va? ¿Ateresalo un poco? ¿Papá a ver? ¿Ah? ¿Nelly ya quiere más quitado de tierra? Mira ¿Cómo se llama? No, no, no No necesidad ¿Cuándo es potable? ¿Cuándo es potable? ¿Cuándo es potable? Sí ¿Cuándo es potable? No tiene presión Solo por el agua Don Tomás Allá no quiere escarbaro Yo creo que no tiene el mismo nivel ¿Abajo? ¿Se viene limpio sin ir? A ver Ya abajo ya le despedió su El tubo ¿Ves así? El tubo Sí Abajo y arriba Así como está arriba Este chorreano miren Ahí quedó Ahí quedó ¿Sabes que no quiere pegamento? No No Ahora ya mucho ¿Cuándo es potable? Sí porque tiene presión No ¿Presión? No 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 Vamos a ver cómo sale este Vamos a ver allá Bueno entonces vamos a ir a ver por allá A ver qué tal A ver qué pasa dijo No tiene campanas Bien, bien Eso tiene Ahí Ahí Cabalito 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 Hayme avisar Voy a empujar yo acá Ahí levantar ese pedazo Y limpiar la orilla La orilla La orilla La orilla Pujan Ahí va Empuja nene Empuja 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 Ahora la oiga Ahora Quién me tiene que cortar Un pedacito Lo que quiere Ahorita que dijiste pedacito Me acordé de Te quitamos un pedazo No quiere otro pedacito la da bien el hoyo puja nene puja el nudo tiene fuerza mucha ya viste que te dije ya nos he hecho lo mismo más trabajo eso sí lo bueno que queda bien que no se te vaya a escapar Rudy yo sentía que le escapaba ay no dios mío le vale bien la orilla hola Rudy en la punta cabal me escucho cuando le dije así agua no hay agua en la pila pues el agua del garrafón la usaron los como se están usando los muchachos pero en la pila hay todavía si se acaba el agua de ahí hay en el pozo aquí temprano se va el agua aquí temprano se va el agua así es aquí ya no hay agua hay un escudo bonito que existe todo el día todo lo que pasa que como la gente no paga mary no paga el agua por eso se lo quitan rápido mira la Valer mira la Valer mira la Valer nada para la cara anda hombre tranquila mira pues Estas pagando por mi Fregado Para pagar por mi La pila también tiene agua Bueno amigos Así es como Neri agarra esa gran cosa Esa maquinaria pesada En el tiempo de tanta agua Se puso a muy lobo Y se hundió de una vez Sí, es cierto Mira, está todo, mira Todo pedacito Todo apachado esta Ah sí, esa es la tubería del Popeye Dele, empujen Repujen, repujen Mira ¿Qué dijiste? Que así iba a entrar No dijiste nada Yo no escuché nada Y cabal con el ¿Cómo se llama? Va a quedar la mera Ah, le caso a Rudy Rudy sabe Dice Dice Levantamos un poquito la punta Bueno amigos Yo creo que por aquí Vamos a dejar este video Espero que su Dios sea de su agrado Pues bendiciones para todo Para todas las personas Que están suscritos Al canal Viva Guatemala Y también para los que Han llegado apenas A suscribirse Pues bienvenido sea No, no lo miren No, en serio Miren a Rudy Los chapeoncitos Bendiciones para todos